Hola muchachos, Perú se va a dotar de tres buques OPB. Los buques OPB, por lo menos en América Latina, ha dado muy buenos resultados. Aunque son buques no tan tecnológicos, me refiero, nos llevan misiles, nos llevan autodefensa, pero sí pueden ayudar a las marinas en dos aspectos. La primera de ellas es bajar los costos, porque no es lo mismo que trasladarse en una fragata o un buque de mayor tamaño que un OPB. Y segundo, son buques más pequeños y se pueden adquirir o construir fácilmente. Por ejemplo, Chile tiene OPB, supuestamente Chile tenía que haber llegado a seis OPB. Hoy día le faltan la construcción de algunos de ellos. Es así que Perú quiere ingresar a esta, tener buques OPB. La idea de los OPB, por lo menos el artículo que es bastante extenso, pero en resumen, para el tema de la ayuda de las, especialmente las zonas exclusivas, después de lo que ha pasado respecto a la pesca indiscriminada de parte de los chinos, especialmente en la flota, perdón, en la zona de los Jalápagos, y incluso se ha llegado a esto que quiere Perú, tener OPB para este tipo de guardia costera, protección de su zona exclusiva, y también tener mayores capacidades en esa región. Como le dije al principio, es más barato que movilizar una fragata. Perú va a comenzar a construir tres de estos tipos de OPB, por lo menos así lo dijo el almirante Fernández Cerdán. Hace poco su comandante general explica en un discurso durante los actos de la celebración de los 199 años de la institución del Estado de la Guerra, perdón, de la Marina de Guerra del Perú, donde se explica la construcción de los OPB. Y este video ya lo habíamos explicado qué tipo de OPB se va a elegir, pero la importancia de Perú, por lo menos, es tener este tipo de OPB. La idea es la adquisición de tres OPB de petróleo Bessel, de 1.500 a 2.200 toneladas de desplazamiento de carga. Es un ambicioso proyecto que tendría un costo de 85 millones de dólares por unidades. Su función de orden de la Dirección General de Capitanía y Guardia Costa consiste en realizar misiones de control, vigilancia patrullera, lo que hacen de cierta forma los OPB a nivel latinoamericano. Colombia, Chile, Perú. Estos buques se van a construir en el CIMA, Perú, dando así 1.800 puestos de trabajo. Por eso les vuelvo a decir, la industria militar, para algunos, para algunos, que no están metidos en temas militares, dicen, ¿por qué gastar dinero en temas militares si, de cierta forma, se gasta mucho dinero en temas militares? Pero no ven la parte positiva de estos gastos militares en dos aspectos, especialmente sabiendo que estos puestos da puestos de trabajo a muchas personas. Por lo tanto, tener cuidado respecto a la información de que no, que son gastos innecesarios, pero hay que reconocer que este tipo de puestos de trabajo son que normalmente da la industria militar. Es interesante, por supuesto que sí, es un tema de que las armadas o las armadas a nivel global están hoy día usando ciertos OPB para, en vez de usar fragatas. Porque usar fragatas significa, como le dije al comienzo, tener una capacidad bastante grande respecto al tema de poder incorporarla, incluso recordemos que tener una fragata significa ir más allá, gastar más dinero, respecto a ese tipo de información. Las fragatas son caras en moverlas. Primero, ahí se necesitan más tripulantes que un OPB. Se necesita mayor petróleo o gasto de combustible que un OPB. Son las fragatas, normalmente van artilladas. Los OPB llevan un cañón de cierta forma que le permite dar ciertas capacidades a los de disuasión, incluso si son necesarios usar los cañones. ¿Por qué lo digo? Porque yo la otra vez, bueno, incluso tengo una foto, como les mostré la otra vez, de un OPB respecto a, de Chile. Y sé cómo funcionan los OPB y sé que tienen un cañón y ese cañón es la parte disuasiva. Ahora, hay un método y una forma, de cierta forma, que los OPB se pueden, incluso se le puede colocar misiles. Incluso se habló respecto especialmente a Chile de usar, incluso poder usar misiles que ya no se usan o lo usaba el otro tipo de fragata, incorporarle, por ejemplo, los misiles, a ver, los exosec creo que eran, no recuerdo muy bien, pero de cierta forma sí se pueden usar cosas interesantes en los OPB. Ahora, el objetivo básico de los OPB es un objetivo de buque de alta mar, funcionar como patrulla, funcionar como SAR, funcionar como guardia, guarda costera o guardia de costa. Esa es la función primordial del OPB. El OPB está pensado para cuidar, proteger y, en este caso, como quieren los peruanos, misiones SAR, misión de vigilancia, misión también de guardia, guardia costero y también por la zona exclusiva, barajando, de cierta forma, los costos. ¿Es importante el tema de los OPB? Por supuesto que sí. En Latinoamérica se ha demostrado, Colombia, incluso México y ahora Perú, que es importante tener estos tipos de buques. Entonces, no podemos comparar este tipo de OPB con una fragata. Eso sería una tontera. El desplazamiento, como le dije anteriormente, va de los, a ver si no recuerdo, si mal no recuerdo, de los 1500 a las 2200 toneladas. Son buques pequeños, son buques pequeños, pero son buques que pueden hacer mucho más efectivo que una fragata. También, Chile, por ejemplo, ha usado, para el tema de los chinos, usó las fragatas, las mandó al sur de Chile. Perú, incluso usó fragatas, la lupo, también lo hizo Ecuador, por lo mismo. Y esto es una forma de abaratar costos, como le dije anteriormente, respecto a lo que se viene. Así que, chicos, felicidades por el Perú. 3 OPB, Patrol Bessel, que serían los responsables, y el costo total de aproximadamente por cada bicho serían 85 millones por unidades, dando más encima, según la información que da el mismo Perú, más de 1700 trabajos, fuera de los empleos a pequeñas o medianas empresas que se dedican a tener materiales fundamentales, como cable, no sé, cualquier tipo de tecnología. Si supieran lo que hay detrás de una empresa, cuando se construyen buques, hay mucha gente que trabaja. Y ahí empezar a licitar el tema de, por ejemplo, sea servicios, sea mantención, sea servicios de electrónica, hardware, software, o sea, se pueden hacer muchos tipos de mantención. Aquí se necesita muchos profesionales, ingenieros, técnicos, o sea, mil de personas que hay detrás de esto. ¿Por qué lo sé? Porque cuando tú licitas una empresa a una armada o incluso a una municipalidad, tienes ciertas ganancias y también te aseguráis tu futuro. O sea, hay que ser sinceros respecto a eso. Se ve rara la cámara, pero bueno. Que no debería haberla cambiado, debería haber colocado los más fotos, más luces. Así que chicos, felicidades por el Perú.